Ingeniero Javier Másquez Ortiz, Puerto Regidor de Leyentamiento. Sabemos que hay nuevas intenciones sobre la reforma de Pemex. ¿Eso no tiene que tener matanconos en algo ahora que se va a abrir el puerto de la red? No, al contrario, es una reforma de todo el sector energético, no solamente del tema de petróleo, sino también del gas natural y también obviamente tiene que ver con la generación de electricidad, lo cual le va a permitir al país, al gobierno de la república, a través de los entes como Pemex, CFE, etc. tener obviamente mayor inversión, mayor explotación en áreas donde no tenemos recursos como país para hacerlo, pero también donde había, o hay todavía impedimentos en la constitución, que es la que nos rige como país, para poder aceptar muchos de estos términos. Entonces, obviamente lo que mandó él fue una propuesta, la propuesta de él del Ejecutivo, el Constituyente, que es el Congreso de la Unión, para que ellos lo analicen y obviamente sabrá que cabildear algunas de las propuestas para que todos los partidos obviamente coincidan y vean que es por el bien del país. Recordemos que también esta reforma está dentro del Pacto por México, en la cual todos los partidos políticos están de acuerdo. Igualmente vendrán semanas de cabildeos, de pláticas para buscar que esto se consiga y lo mejor. Obviamente que cualquier reforma trae un cambio y debe ser un bien para el país. Han comparado obviamente con países como Noruega, como Brasil, como Cuba, como Colombia, Ecuador, que han abierto su sector energético al sector privado y han logrado obviamente tener mayores ingresos, lo cual le permite a los gobiernos tener mayores recursos para convertirlos en mayor infraestructura, en mayores programas y obviamente esto conlleva a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Entonces, obviamente yo veo para bien esta propuesta del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esperemos que en estas semanas que va a pasar, llegó al Senado y tiene que pasar también con los diputados federales para obviamente que logre pasar esta reforma y que los cambios que tengan que hacerse algunos artículos de la Constitución, para los cuales hay bases, obviamente se logren y de tal manera, como te lo dije en un momento, el país se ha beneficiado con mayores recursos para ver mayores obras y mayores programas en beneficio de todos los mexicanos. ¿Eso es a nivel nacional? ¿Directamente en Matamoros en que viene a beneficiar esta situación? Bueno, en Matamoros tendríamos que conocer lo que no hemos podido conocer, que es el tema de la explotación que tiene petróleos en aguas frente al puerto de Matamoros. Pensando hipotéticamente, obviamente más dentro, no son las 120 millones de náuticas, donde ahorita ya están algunas plataformas, pero más dentro donde el petróleo está todavía, está dentro del territorio mexicano que le compete de costa, de litoral, que no es agua internacional, sino del país, y obviamente está a mayor profundidad, y obviamente es donde se requieren ese tipo de recursos, que el país no los tiene, el petróleo mexicano no los tiene, y tiene que hacerse de inversión extranjera, claro, como lo ha dicho, respetando que el control y la hegemonía lo tendrá el país, lo tendrá el gobierno, pero es un ejemplo, que al contrario, no nos afectaría, nos beneficiaría, porque al momento que llegue a haber, entre más inversiones haya, en algún lugar que tenga que ver con Matamoros, pues se va a beneficiar en conjunto Matamoros, el sector comercial, el sector turístico, el sector de servicios, el sector de los empresarios, todo se beneficiará. Al contrario, abriéndose la reforma, dándose la reforma energética, y dándole mayores responsabilidades y oportunidades a Pemex de que pueda explotar otros lugares, pues obviamente queremos pensar que en las aguas de litoral, que ya se encontró una parte, tal vez en otra parte cercana, pero con mayor profundidad haya otros lugares de yacimientos importantes, y que de esta manera Matamoros vería realmente beneficiados de todo lo que conlleva, pues lo que colateralmente lleva con un yacimiento de petróleo.